¿Qué es lo que le ha hecho Pedro Sánchez al Partido Socialista? Lo que le ha hecho Pedro Sánchez al Partido Socialista es una operación de taxidermia, que consiste, como tú sabes, en abrir el animal, vaciarle los órganos, rellenar con papel de periódico y coser. Parece que es el mismo animal, pero no es el mismo animal. Yo creo que ya no estamos ante un partido socialdemócrata, tal como se identifican los partidos socialdemócratas en el último tercio del siglo XX y en los primeros años XXI, sino que estamos más bien ante un consorcio neopopulista. No conozco a ninguno que haya comprendido tan bien y que explique tan bien de qué carajo va esto del siglo XXI como un tal Felipe González, que tiene 80 años. Entonces, yo es que me resisto a llamarlo viejo, porque es que resulta que la mirada más contemporánea que hay hoy en la vida política española sobre la realidad actual, además es un tipo que está obsesionado con el futuro. Escuchas, ya no te digo Pedro Sánchez, que yo creo que es una carcasa vacía, desde el punto de vista intelectual. Escuchas a Pablo Iglesias, y es lo más rancio ideológicamente que puede... Bueno, y tiene 40 años menos, ¿no? Pedro Sánchez está dispuesto a dejar la caja absolutamente vacía en lo que queda del año 2023. Absolutamente dispuesto. Con tal de hacer realidad su proyecto político, que no es otro que permanecer en el poder. Si tú te empeñas en que esto termine con un jaque mate, y el gobierno ha dispuesto todas las piezas, sobre todo en los últimos días, para que poner al Partido Popular en la situación terrible de decir, oiga, elija usted, o carga usted con el peso de la ruptura, o se somete usted a una humillación. Es decir, o pierde, o pierde. Si sale cara, gano yo, si sale cruz, pierdes tú. Por lo tanto, desde el punto de vista de los principios constitucionales, sí, yo creo que el comportamiento del Partido Popular es un acto de desacato constitucional. Pero al mismo tiempo, creo que el comportamiento del gobierno, en este caso del gobierno, porque ha asumido un papel que no le correspondía de dirección de la negociación, es también objetivamente saboteador de la negociación, porque está más buscando la derrota del adversario que el acuerdo en sí mismo. Las encuestas no son, nunca han pretendido ser, y cualquier profesional honrado te lo reconocerá, un instrumento predictivo. No sirven para predecir el futuro, sirven para radiografiar o mostrar el presente. Lo que hace José Félix Tezano es distinto, lo que hace José Félix Tezano es emborronar la imagen, porque es que en una encuesta, tú haces 40, en una encuesta del CIS, que además tiene cuestionarios muy largos, haces 40 o 50 preguntas, y luego al final, incluida la de voto, y luego al final, pues haces una estimación. Ahí es donde viene la trampa. ¿Por qué? Porque yo sospecho que en el caso del CIS de Tezanos, sencillamente la estimación está hecha antes de hacer la encuesta.